La misma vida, un espacio patrocinado por la Fundación 11, dedicado a los temas sociales. La misma vida, un espacio patrocinado por la Fundación 11, dedicado a los temas sociales. La misma vida, un espacio patrocinado por la Fundación 11, dedicado a los temas sociales. Para programas destinados a la infancia, a paliar el hambre, en fin, que además, ¿qué hay más placentero, Yauma, que tomarse un café con un amigo? Efectivamente. Y si encima sabes que aparte de si le dejas una propina, parte de ese café va a acciones de este tipo, pues... Miel sobre hojuelas. En protagonista, fin de semana, estos y muchos otros temas durante estos próximos minutos.